Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La misericordia La misericordia más que una acción es un sentimiento Es la empatía que nosotros tenemos con las demás personas y hacia nosotros mismos Para ser capaces de ser misericordiosos debemos colocarnos a la escucha de la palabra de Dios Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como un propio estilo de vida El gran amor del Señor nunca se acabará y su compasión y misericordia jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad hacia nosotros El Señor es todo lo que tenemos y nosotros somos todo lo que tienen las demás personas El amor a Dios es la razón para amar al prójimo El amor al prójimo es la misericordia Es aquel sentimiento mutuo que tenemos a entender a las personas que nos rodean y hacia las cuales nos dirigimos El amor y la misericordia también van de la mano Son dos cualidades de Dios y estas son sin límites para todos sus hijos Ya sabemos que la misericordia de Dios va para todos Sin restricciones, el amor de Dios es infinito No es un sentimiento solo de lástima Es una acción que mueve el universo y mueve a la sociedad La Sallista sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible